Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Paz Campassi, soy docente del taller de vida universitaria del curso de ingreso. Hola, ¿cómo les va? Soy Fabiola, docente del taller de lectura y escritura. Hola, soy Sebastián, soy docente del taller de sociedad y vida universitaria. Soy el profe Alan Lagruta, soy profe del CIU. Mi nombre es Ariel Rocambole, estoy en el ciclo de inicio universitario como docente del taller de sociedad y vida universitaria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Montaño, este va a ser mi sexto año, estoy formando parte del equipo docente de los talleres de ingreso y bueno, este video es para darles la bienvenida. Las recomendaciones para empezar bien es, bueno, primero tener muchas ganas de estudiar, muchas ganas de cursar, ganas de superarse. Tener disciplina, por otro lado tener buena onda y por otro lado tener muchas ganas de compartir e intercambiar estas experiencias. Es importante en los primeros pasos, digamos, los vínculos interpersonales y el tener en cuenta que todos venimos de distintos lugares, que los cursos son muy heterogéneos. Entonces, obviamente ser cuidadoso y respetuoso en lo vincular y en las relaciones, pero siempre es importante formar grupos. Siempre tratar de trabajar y practicar, más que nada matemática, porque, bueno, practicando se hace, no es muy difícil, pero sí tenemos que tener constancia. Hagan amigos, busquen espacios de laburo, busquen espacios de estudio, pásense información, aprovechen la universidad, conozcan la universidad de principio a fin. Algunos datos sobre mí. Vivo con dos gatos, Olena y Luz Uriaga, que son los responsables de que yo no pueda dormir por las noches. Me gusta pasar tiempo con mis amigos, me gusta andar en bicicleta e ir a natación. Soy hincha de River, fanático hincha de River. Me gusta mucho tomar mate y, bueno, me gusta hacer deporte también. Bueno, a mí me encanta leer, la verdad, escribir alguna novela para recomendar ahora. Por ejemplo, está Camila Sosa, que se lee mucho acá en NCIU. Bueno, además, tengo dos hijos. Me gusta el deporte. Tengo una formación aparte de lo que es el área de sociales, que soy guardavía. Trabajé mucho tiempo en el partido de la costa. Además de ser profe, bueno, soy mamá, soy esposa, soy amiga y también amo el deporte. Realmente, generalmente trato de tomar mi momento de descanso y salgo a correr las veces que puedo, en la semana. Bueno, tengo mascotas. Tengo tres perros. Víctor, Mabel y el Chili. Imagínense, el Chili me lo traje de la UNPASS y a Mabel me la regaló un estudiante justamente del CIU. Les doy la bienvenida. Estoy convencido de que seguramente el tránsito y los primeros pasos, a la vez que son complejos y con mucha incertidumbre, van a ser positivos y los va a marcar para lo que viene, para el resto, que es la carrera que después van a elegir. Estamos muy entusiasmados con recibirlos y con este inicio del CIU. Los esperamos desde el 4 de marzo a comenzar las clases y esperamos vernos muy pronto.